Música Hola, yo soy Diana Castro, diseñadora de modas y de joyas Bueno, buenas tardes, mi nombre es Stephanie Machado Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Espín Mucho gusto, mi nombre es Hernán Betancourt Castro Yo estoy eternamente agradecida con Cámara de Comercio por esta gran oportunidad que nos ha brindado junto al programa Artesanos Creando un Mejor Futuro Ha sido un programa excelente, nos ayudó muchísimo Participé en el taller de artesanos que hicimos en este año Me pareció muy bueno, quedé muy contenta Aprendimos muchas cosas, aprendimos a estampar Aprendimos a salir de nuestra zona de confort Y quiero agradecer a Cámara de Comercio por esta oportunidad que nos da nosotros como artesanos de prepararnos y de fortalecer nuestras unidades productivas Y gracias a ellos, pues obviamente ahorita para esta temporada tuve todo mejor organizado con unas buenas y nuevas ideas Este progreso y este proceso que se llevó a cabo con Cámara de Comercio fue de gran importancia para un avance en nuestro sector Innovamos demasiado y los docentes fueron supremamente excelentes La doctora Adriana, Gustavo, muy buenos docentes y la verdad salir muy contenta y ojalá se haga otro taller para poder seguir participando y gracias a Cámara de Comercio por habernos apoyado a los artesanos Estamos en este momento un gremio más consolidado estamos trabajando en equipo y este desfile para nosotros es una puerta que se nos abre para mostrar los productos que están en la ciudad y que queremos llevar a nivel departamental En conjunto, la Cámara de Comercio nos ha dado unos grandes beneficios como los programas de formación de todo el año y la temática que nos ayudó mucho a formar nuestra empresa para progresar para salir adelante y para ser autosuficientes ante esta sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!